Desgaste, estudiante, un baile con la rosa Yo ya pensaba que era santa, yo ya pensaba que era fría La vida es una rosa, pero no te despidas Yo ya pensaba que era santa, yo ya pensaba que era fría La vida es una rosa, pero no te despidas Yo ya pensaba que era fría, yo ya pensaba que era fría Si tú no vas con esa gente, tú vas que yo no necesito lo que hay Y es lo que pasa en la calle, que yo no quiero aprender Y te dice que es tu mar, ella no tiene sentimiento Y se vive abierto, se hace una rosa Yo ya pensaba que era santa, yo ya pensaba que era fría Yo ya pensaba que era fría La vida es una rosa, pero no te despidas Yo ya pensaba que era santa, yo ya pensaba que era fría La vida es una rosa, pero no te despidas Así, 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 así mamera, porque un día la engañaron por ahí Ella es así, ella es así, porque un día la engañaron por ahí Ahora, se chocó, y si la fe cae, se va a pasar a la escena Y cuando la cae, se chocó, y si la fe cae, se va a pasar a la escena Y cuando la cae, se va a pasar a la escena Ella es así, ella es así, porque un día la engañaron por ahí Ella es así, ella es así, porque un día la engañaron por ahí Se chocó, y si la fe cae, se va a pasar a la escena Y cuando la cae, se chocó, y si la fe cae, se va a pasar a la escena Y cuando la cae, se va a pasar a la escena Y cuando la cae, se va a pasar a la escena Y cuando la cae, se va a pasar a la escena Y cuando la cae, se va a pasar a la escena Y cuando la cae, se va a pasar a la escena Y cuando la cae, se va a pasar a la escena Y cuando la cae, se va a pasar a la escena Y cuando la cae, se va a pasar a la escena Y cuando la cae, se va a pasar a la escena Gracias.